Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, posteriormente el presidente Enrique Peña Nieto acudió a la reunión con gobernadores del Consejo Mundial del Agua. El mandatario dijo que para México es un honor ser sede por segunda ocasión de la Junta. Además destacó que nuestra nación tiene como compromiso, pues por supuesto, el medio ambiente y confirmó la responsabilidad global para impulsar una agenda verde. México está decidido a que el agua siga siendo motor del desarrollo sustentable local, regional y nacional para las presentes y futuras generaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.